ahora vamos a aprender cómo hacer cuando yo les digo tejer los puntos como se presenta entonces ustedes toman el tejido y cuando ven una cadenita como ésta quiere decir que ustedes van a tejer el punto al derecho y cuando ven un nudo acá claramente se nota que ustedes van a tejer los puntos al revés ya acuérdense cadenita derecho y nudo al revés ahora vamos a tejer por ejemplo acá sacamos punto de borde y qué es lo que toca ustedes ven la cadenita entonces la tejen al derecho el siguiente también es una cadenita ustedes tejen al derecho y luego ven se presenta acá uno un nudo quiere decir que ustedes lo tejen al revés bueno en este caso que yo les estoy enseñando este punto es elástico pero hay puntos en el que ustedes tienen un punto derecho un punto revés o una y una lazada acuérdense el derecho lo tejen como yo les acaba de enseñar el revés y la lazada siempre se teje al derecho salvo que en cuando ustedes le dicen le dicen el punto digan lo contrario entonces así van repitiendo donde hay nuditos ustedes van tejiendo al revés y donde hay cadenitas ustedes van tejiendo al derecho y y y y y